¡Yeaaaaay! ¡Yeaaaaay! ¡Aquí! ¡Risley! En un nuevo campeón de Roblox Y estamos con el señor Aténix y con el señor Victor... ¡Hola! ¡Uh! ¿Víctor? ¿Qué haces ahí Victor? Que voy a comer brocoli desde la basura Que no comas brocoli que asco Que luego te compramos un poco de brocoli Pero que cerdo, que guarro Que no tenemos dinero, no tenemos, nos hemos arruinao No os acordais de eso Es verdad, es verdad No, 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 esta es mi comida Tengo una idea, chicos, tengo una idea ¿Qué? Podemos subir vídeos No tenemos hincharneño, ordenador Mucho mejor, mucho mejor Podemos robar un banco Eso sí Un momento, tengo una gran idea, chicos Se me acaba de ocurrir una gran idea Y si en vez de subir vídeos ¡Robamos un banco! Pero será ratón, si esa es mi idea No, esta ha sido la mía Seguidme, por aquí Bueno, Fenix, dinos cuál es el gran plan ¿Qué tienes pensado? Tenemos que robar un banco ¿Ya está? ¿Eso es todo? ¡Qué asco! No, a ver, es más complicado Tenemos que encontrar el banco Luego de encontrar el banco tendremos que encontrar la puerta Luego de encontrar la puerta tendremos que entrar Y luego de entrar tendremos que robar Vale, muchas gracias por ese pedazo de plan ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Ay, lo voy a caer! ¡Cuidado lo haces! ¡Víctor, gira! ¡Ah! ¡Víctor, gira! Lo siento, lo siento que no te conocéis ¡Madre mía! ¡Qué asco! Bueno, chicos, vamos, venga Vamos, que tenemos que robar el banco Antes de... Que digo, que tenemos que hacer unas transacciones aquí en el banco ¿Pero qué dices, Rius? ¿Por qué estás aquí arriba? Estoy aquí Que soy este de aquí ¡Ah, vale! Ya decía yo que había engordado un poco Claro, vale, perdón, perdón Venga, primero, chicos Tenemos que distraer a la gente, ¿vale? Hay que explorar un poquito el banco Hasta que quede una distracción para poder colarnos dentro No, 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 yo no sé esto como funciona, Rius Nosotros sabemos como funciona Claro A ver, policía, te quiero robar el banco ¿Qué pasa, eh? Soy un gabejota ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, género? Me dejas pasar Me paso por el cuello Así, así, así Así yo hago esto Que hoy he subido vídeo de... Sigue entreteniéndole, sigue entreteniendo a los Zenix Vale, sigo, sigo Hola, dinero Ah, pero si, estoy robando el banco así Estaba haciendo los deberes, mis amigos Mira, mira, mira Mira, mira, mira Hola Es un tío Ponte detrás, ponte detrás Sí, ponte detrás que está muy gordo Es tan grande que nos podemos esconder Miradme, no tengo nadie detrás ¡Corre! ahora chicos corred me voy a tomar la invictor cola invictor cola eh pero porque yo no tengo hola victor la he tirado agresivamente victor esta ahi ah victor me quiere comer pero que eche rius que dice oye que sucio esta el banco no chavales nos tenemos que esconder nos tenemos que esconder que van a venir los guardias escondete rius yo me escondo con rius me escondo con una cenis pero aparta que esta muy gord que me estas clavando la pluma esta ya podeis salir eh ya podeis salir y por que si te ve la cabeza ahi que me saco las ratas en la cenis esta a que lo encerramos vamos a cerrarlo dentro vamos a cerrarlo dentro dentro se acabo a tu casa a grabar videos sin luz encuentro el elevador hay que encontrar el elevador chica mochila de arma a ver a ver a ver a cenis no a mi no me hace daño a mi no me hace daño porque estoy mamadisimo esto se puede romper esto es esto dale 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 esto claro cuidado no uy por el sofá por los sofá por los sofá no pasa nada por aquí por aquí por aquí abrir las cosas que hay dinero hola una tarta donde me senté mira a cenis mira lo que me como mira lo que me estoy comiendo a cenis nooo donde te sentaste pero no grites tanto que este es el banco de alta seguridad pues vaya alta seguridad que nos hemos colado tres tontos aquí pegando voces de verdad porque aun no nos han pillado pero nos pillarán si seguimos haciendo esto la censur está durmiendo aprovecha que hace Víctor que es eso que es eso de ahi he escuchado un ruido muy raro quien hay anda ahi estoy mamadisimo estoy mamado está mamadisimo estoy mamado estoy mamado parguela que te parto la vida te parto la vida me da igual todo que te pasa que estoy mega mamado que estoy mega mamado quien gana pues gana cenis y le salto en la cabeza es nuestra chance corra pero primero vamos a poner música es verdad es verdad que yo paso de trabajar chavales mía y dijo el cerrojo puesto para mi casa yo que casi nos pillan chicos nos pillan se va si va vale abre ahí los cajones hay algo no se toma en serio su trabajo tineros para comprar los colis me ha pegado un zambopazo y una palanca muy buena muy buena no en ingles no bajar a cenis ve que pone que hay un láser se puede ir por aquí cuidado con la trampa de los ojos victor yo no quiero decirte nada pero te queda muy poquita vida es verdad yacinix también estamos casi muertos hay un victor cola para regenerar hay otro banco esto es una caja fuerte una caja fuerte perdón ostras un banco dentro de un banco según rius un banco dentro de otro banco claro aquí hay mas taquillas y otro banco mira otro banco otro banco para sentarse en este banco está esteban y su padre ah esto es una fuente te lo has inventado victor eso hay que coger todo el dinero posible para comprarle brócoli a victor es verdad verdad y una tarta no loco me quería sentar yo no me sentes porque siempre hay parkour que asco venimos a robar sonrisas oro macizo yo si que estoy macizo estoy macizorro a que si macizorrisimo esa palanca esta en una posición muy atrevida si esa palanca esta muy atrevida si alguien me sabe decir que es esto a ver si no le golpeas a lo mejor no explota yo no le daba mas eh vale 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 yo no le daba mas cuidado cuidado una palanca una palanca el elevador esta abierto vale vamos 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 dentro corre 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 y le damos al boton vamos para abajo jajajaja jajajaja hola amigos soy el conejito con chistera y os voy a partir la cabeza a ver si me pillais por mis agujeros y madriguerais inestudable como se decia bueno da igual os voy a partir la cabeza vamos chavales hay que partirle la cabeza al conejo vamos a cerix pero solo con la palanca no hay otra cosa no hay otra cosa no has visto la pedazo zanahoria que tiene si si hola me encanta la zanahoria yo quiero dame con la zanahoria dame si te la come si te la come no te puede pegar con ella toma brincao pues me la como me la como ha salido por ahi es un mago de weverly place no es de weverly hill vamos a por el no dole 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 tul ahi esta que matarme. Allá voy con mis puños de Karateka. ¡Vamos, chicos! ¡Tenemos que pegarlo! ¡Pero que tiene 12.000 de vida! ¡Madre mía! ¡12.000 de vida! ¿Qué dices? ¿12.000 de vida? ¡Dale! 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 ¡Dale si tenemos una palanca! ¿Cómo le quieres derrotar? ¡Apartarse de él cuando pegue, tontos! ¡Claro! ¡Claro! ¡Algo diferente! ¡Yo creo que sí, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Antetriz y así hay que apartarse! ¡Curarse la vida! ¡Curarse la vida! ¡Hay que pegarle! ¡Hay que pegarle! ¡Mira! ¡Una bomba! ¡Bomba! ¡Eso es! ¡Eso lo he puesto aquí! ¡Estoy tirando yo! ¡Estoy tirando yo! ¿Cómo la estoy tirando? Yo he quitado 50.000. ¿Y esto? ¡Ostras! Hay que saltarlo, hay que saltarlo, hay que saltarlo. Vale, vale. ¡Aparta, aparta! ¡Atenix! ¿Qué haces de ahí de compuesto, amigo? ¡Atenix! ¡Se ha caído al suelo, creo, eh! ¡Está bien la Tenix! ¡Me he muerto! Bueno, pero apareces, ¿no? ¡Digo yo! ¡Aquí hay una calca de plátano! ¡Hay una calca de plátano! ¡No te la comas tú! ¡No te la comas tú! ¡Trailo, trailo, trailo, trailo! ¡Que se prepara! ¡Ahora, dale, dale, dale! Mira, aquí está nuestro amigo a Tenix. ¡Ahora! ¡Me he recuperado! ¡Gastando 5.000 rounds! ¡Ayúdadme! ¡Vale! ¡Chicos! ¡Voy a comprar una pistola! ¡Voy a comprar una pistola! ¡Chicos! ¡Mirad lo que tengo! ¡Una pistola! ¡Hala! ¡Quita 4.000 de vida hasta nada! ¡Una pistola! ¡Ríos, dame otra! ¡Vale! ¡No, Víctor! ¡No te mueras! ¡Le disparo! ¡No, Víctor! ¡Te revivo! ¡Te hago una RCP! ¡Le disparo! ¡Le disparo, chicos! ¡Hazme una RCP! ¡Eh! ¡Me estoy disparando! ¡Ahí está! ¡Que está! ¡Vistamos! ¡Que se muere! ¡Que se muere! ¡Que se muere! ¡Que se muere! ¡Disparo con el arma! ¡Con la M5 Thompson! ¡De la guerra! ¡Vamos! ¡Vamos, Víctor! ¡Vamos! ¡Que le ganamos! ¡Vamos, Víctor! ¡Que le ganamos! Lo que me dura a mí... ¿Qué está haciendo el Bulleye G Eye R este? ¡Mátalo, mátalo! ¡Cáscara, Cáscara, Cáscara, Cáscara! ¡Ríos! ¡Pula Cáscara, Pula Cáscara! ¡Ahi estamos! ¡Ahora es nuestro momento de brillar! ¡Como unas estrellas! ¡Yo no comé el brocoli de la basura! ¡Pringao! ¡Ahí estamos! ¡Vámonos del banco! ¡Vámonos a robar tu banco! ¡Vámonos! ¡Lo matamos! ¡Lo matamos! ¡Lo matamos! ¡Lo matamos! ¡Lo matamos! ¡Lo 800 de vida Me habréis podido vencer Pero jamás me mataréis Aquí no vais a entrar a coger ni un solo oro Chavales, esto está Indestructible Así que, victoria mía ¡Vamos, dale! ¡Sí! ¡A tu casa! ¡Ostras! ¡Mirad todos los tesoros que son nuestros! ¡Chavales! Pero es un montón de oro macizorro como yo ¡Víctor, ahora tienes para mucho brócoli! ¡Sí, papu! ¡Y para mucho pescado! ¡Y para una mansión youtuber! ¡Mortal! ¡Vamos! ¡Vamos a ganarlo todo, chavales! ¡Somos ricos! ¡Somos ricos! ¡Mira, hay tarta! ¡Ahora me puedo comer toda tarta que quiera! ¡Ya como yo también al mismo tiempo, Víctor! ¡Cómete esta!